¡Josué! ¡Josué! ¡José! ¡José! Noshifté Es como para ti, si quiero decirte que nunca habrás. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Un grisador porque tú tienes la palabra. Gracias por decirte. Cosa más bella que tú. Un grisador porque tú tienes la palabra. Un grisador porque tú tienes la palabra. Es como para ti, si quiero decirte que nunca habrás. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Un grisador porque tú tienes la palabra. Un grisador porque tú tienes la palabra. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Un grisador porque tú tienes la palabra. 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 Un grisador porque tú tienes la palabra.